Clásico de Reteto, Juan Luis, el Chivo Pedro A nuestros hermanos, los hinchas de Rídez A los hinchas de Oca también Clásico de Reteto, Juan Luis, el Chivo Pedro A los hinchas de Oca también Clásico de Reteto, Juan Luis, el Chivo Pedro A la gente de Formosa, saludos Clásico de Reteto, Juan Luis, el Chivo Pedro 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 de las piernas, cuando se retorecen, un buen amigo, en Puerto Río Ponte el Cibarrón. ¡Santo Cali! ¡Buenos amigos, Romeritos! ¡Buenos amigos, Romeritos! ¡Buenos amigos, Santo Valdez, Rosario! ¡Vamos, Rosario que viva! ¡Buenos amigos, Pinto Puebla de Crespo! ¡Buenos amigos, su compañía! ¡Buenos amigos, de Buenos Aires! 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 Nosotros, después de esta larga pandemia, volvemos por primera vez al Chaco. Estamos muy contentos. Muchas gracias a la familia González. A todos los amigos, gente del norte de Santa Fe. Gente de Santa Fe Capital, que también está presente esta noche. El amigo Barco, señora. Como los amigos de Crespo. La gente de Margarita, el amigo Miguel Ángel Ponte. Gente de Formosa. Con el amigo Verón, claro que sí, Ricardito También para la gente allá que nos pidió el saludito La gente de Posadas, presente en la noche, claro que sí La familia del amigo Adelio Suárez, le dijeron que está por ahí Así que muchísimas gracias por estar, vamos a San Fernando Feliz cumpleaños para San Fernando, buen día Hay aplausos para Jublallaro, para estos 32 años de trayectoria Llevando el buen Chamamé, su estilo inconfundible Conjunto San Fernando, muchas gracias familia González Muchas gracias a todos, todos los que hacen posible que esta fiesta Sea posible solamente para ustedes, esperemos que salga de lo mejor Nosotros venimos a traerles nuestra humilde música Venimos desde el norte santafecino, desde el medio de la cuña buscosa Nosotros estamos radicados en Fuerte Inolmos, en nuestro pueblo Allá en el norte de Santa Fe, venimos trayendo nuestro humilde repertorio Somos hijos de Ernesto Juanoy, somos tres hermanos, nuestros padres Andamos en familia, somos dos hinchas de River Sí, me emociona, me emociona Como amigos, somos amigos de los chicos de Boca también La verdad que me emociona Nos matamos en Madrid, nos matamos en Madrid Yo, todo, vivo, 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 vivo Vamos a continuar con este clásico que es Renzo En ese tema que vamos a estar el próximo fin de semana No, el otro que sigue, en la costa Santa Fecina Allá por el festival de Santa Fernanda La verdad que es emocionante Los felicito Por llegar a San Javier Maestro ¡Felicitaciones a los bares ahí! ¡Felicitaciones a los bares ahí! Agonesa lenta la tarde Al norte de Santa Fe En mi mano, con cojero No hay camino a San Javier Yo que busca de quien querer Que hace tiempo allí quedó Sigo acortando distancias Pero me queman las ansias Por llegar a San Javier ¡Felicitaciones a los bares ahí! 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 Amar y partir mi beso, si no puedo Siento que no te podría abandonar jamás No salgas de amor, parezco por ti Como el verbo el sol, vivo en el ritmo de regresar Ojalá por Santa Fe, o el camino hacia ti Será hermoso llegar, para ser ya feliz Aquellas son mi cruz, una ofrenda de aire Y un paisaje de luz, serás tu San Javier Ojalá por Santa Fe, o el camino hacia ti Será hermoso llegar, para ser ya feliz Hacer Dios con mi cruz, una ofrenda de aire Y un paisaje de luz, serás tu San Javier Ojalá por Santa Fe, ojalá por Santa Fe Aguas, panzas, camarotes, verdes, ponte, Saúl Solal Rancho humilde, no soplente, de las gentes del lugar Y si te acosta el homenaje, dos acorriones un día Si no quiero en el armo mío, pregártelo a vos Estas dulces, que los diga El rumbo negro encarrado, vos ¡Santos, caballos! 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 ¡Qué lindo que está bailando! ¡Qué lindo que está bailando el Chaco! ¡Se viene el Tarragocero y JJ! Para un amigo Ortiz de Margarita, ¿eh? ¡Claro que sí! Vamos a estar muy pronto, si Dios quiere En el Festival de los Potros, ¿eh? Muy pronto, muy pronto, bueno, el Festival Están queridos por nosotros los Santafecinos Este Festival que nos ha hecho conocer Dentro de muchos, ¿eh? Como ha hecho conocer a Margarita El Festival de Don Ángel Conte, ¿eh? ¡Vamos a continuar, maestro! Vamos a ser uno de los románticos Hasta que se prepara el Jota Jota, ¿eh? Para Kiko, para la amigo Ortiz Para todos los románticos enamorados como yo Yo me enamoro pero nadie me raspa, ¿eh? Porque... ¡Eso! ¡Que no muera la boda! ¡Vamos! 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 El tema de los hermanos, ¡eh! ¿No? Tan solo tu amistad Y vienes a ofrecerte Tan solo tu amistad No No amigo nunca seré Si me diste tanta ilusión Yo prefiero no perdernas Y adiós me harán siempre a Dios Continuamos Para una gente hoy que venimos Y se va a partir Gracias a todos Adiós Para los románticos Entre ya se aleja De esta se va lleno Con grupo lejano Y yo que me quiero Mirando al bandero Que vas a quitar Que triste momento Al ver que te alejas Quién sabe hasta cuándo Y ya no seremos Aquella pareja Sufrido a mal Mi amor Mi ausencia me mata Muchacha de la alma Volve junto a ti Mi ausencia me mata Muchacha de la alma Volve junto a ti Mi ausencia me mata ¡Suscríbete al canal!